Amigos del Poli.p, aquí en nuestra plataforma de televisión, ya estamos nuevamente para una nueva entrevista, esta vez para conocer todo lo que se está haciendo para implementar los protocolos que se han solicitado para reiniciar las actividades deportivas en el país. Para ello vamos a conversar con la persona que está encargada de otorgar las autorizaciones a las federaciones para volver a esta parte que se refiere al recondicionamiento físico. El presidente del IPD, Gustavo San Martín, está con nosotros. Gustavo San Martín, ¿cómo estás? Una vez más con nosotros y otra vez agradeciéndote la gentileza de conversar y hablar sobre tantas cosas que han pasado en estos días. Sobre todo la promulgación del último decreto supremo en el cual por fin ya se incluyó la actividad deportiva, básicamente la actividad de la alta competencia y es eso lo que me lleva a conversar contigo para poder un poco definir este anexo R del decreto que creo que ha sido un poco tergiversado por algunos sectores y que creo que ustedes ya lo están implementando. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido al Polip TV. Hola Margarita, ¿cómo estás? Gracias. Siempre es grato conversar contigo. Gracias por la invitación. A ver, te comento con respecto al decreto supremo. Como bien comentas, fue publicado el sábado por la tarde y ya se había anunciado. Está orientado al deporte federado, incluido el fútbol profesional. ¿Qué incluye? Como tú dices, un poco se distorsionó o se hicieron interpretaciones. Parte del sustento es que en el segundo semestre, es más, ya hay algunas actividades en el calendario internacional reprogramadas, especialmente en el hemisferio norte, algunos países de Europa y básicamente Estados Unidos, donde se van a continuar con las competencias deportivas con este nuevo calendario internacional. En ese sentido, nosotros no podíamos permitir que nuestros atletas se vean mermados, sobre todo aquellos que están en procesos clasificatorios hacia los Juegos, por más que se hayan pospuesto, o a los eventos principales de su disciplina, llámense torneos para americanos o torneos mundiales. Hay mundiales, varios mundiales que se han aplazado. Exactamente, pero que se van a ejecutar. Entonces nuestros atletas, después de estar 70 días sin poder realizar su práctica continua o normal, tenían que volver a retomar un estado de acondicionamiento físico. Es en ese sentido que se nos permitió que vuelva el deporte federado. Y ahí, cuando hablamos de deporte federado, hay que hacer una distancia entre lo que se puede considerar deporte federado o alta competencia. Cuando se habla de alta competencia, siempre queda un poco en el limbo que para una federación alta competencia puede ser su equipo de mayores, mientras que para otros su alta competencia es su equipo juvenil de acuerdo al calendario de competiciones que le viene más próximo. Entendiendo que estamos en una emergencia y donde tenemos que priorizar a quienes podemos otorgar estas autorizaciones. No es una normalidad, ¿ok? Entonces no es que se pueden abrir los clubes del sistema federado. No, no es eso. Es lo que hemos pedido nosotros a las federaciones con quienes nos reunimos el día lunes, es ustedes propónganos según las prioridades de su deporte. Las federaciones, recuerda, son los entes rectores de su deporte en el país. Son los que tienen sus calendarios más avanzados con la relación con sus federaciones internacionales. Permíteme una interrupción en este punto, Gustavo. Justo cuando tú hablas de que las federaciones son las que se encargan, obviamente, de todo lo que es determinadas disciplinas, el desarrollo de determinadas disciplinas en el país, hay que tener en cuenta que de acuerdo al decreto supremo y de acuerdo al inciso R, anexo R, es el IPD el que debe otorgarles el permiso, la autorización, para que ellos puedan iniciar su actividad, no necesariamente de competencia. No, a ver, nuevamente. Te decía que la federación es el ente recto del deporte. Y a ellos les hemos encomendado que prioricen la propuesta para nosotros autorizar. No es que las federaciones autorizan. Ellos nos hacen la propuesta, nosotros evaluamos técnicamente, junto con ellos, porque obviamente son parte importante del sistema, y se define a quiénes se les va a dar esta autorización. Hay federaciones que están priorizando 8 o 12 deportistas, hay otras que nos dicen, mira, yo tengo más modalidades, necesito 40, y lo estamos trabajando en estos últimos dos días, desde un punto de vista técnico. Esa es, por una parte, porque por ahí se rumoreaba que no, solamente permiso para los que ya clasificaron en los Juegos Olímpicos, pero hay deportes que tienen un clasificado en los Juegos Olímpicos, y eso no es la naturaleza, pero también tienen sudamericanos, panamericanos, mundiales. Entonces, tienen que ir por eso. Y segundo, y lo más importante, es que es una etapa de reacondicionamiento físico. En este momento, lo que estamos, vamos a dar el permiso, es para un entrenamiento individual, de manera aislada y con todos los protocolos de seguridad, para que retomen el estado físico, para que vuelva la musculación, el fortalecimiento. No para la competencia en esa primera instancia. No está permitida la competencia en esa primera instancia. Pasará un tiempo, dos semanas, tres semanas, iremos viendo cómo se va desarrollando las circunstancias, y después vedremos si es que se puede o no se puede. Por el momento, solamente estamos entregando permisos para entrenamiento deportivo. Ahora, esta autorización y estos protocolos que deben entregar las federaciones al IPD, tienen que ver también con el tema que creo que no se ha estado viendo por parte de algunas personas que comentan al respecto, que es el tema de que muchos deportistas tienen su centro de entrenamiento, por decir, Virena, algunos en Estadio Nacional, otros en diferentes lugares, que en estos momentos no están, salvo parte de Virena, no están siendo utilizados precisamente para la práctica deportiva, porque incluso el Estadio Nacional tiene un sector en el cual está el ejército. Entonces, ese aspecto, ¿cómo lo van a manejar? El aspecto de la movilización del deportista también. A ver, el tema de la movilización de los deportistas, igual tiene que hacerse dentro de las medidas de seguridad que ya se han recomendado a través del gobierno para toda la sociedad. Cuando tenemos el permiso para poder ir a comprar a cualquier supermercado o al mercado, tenemos que hacerlo bajo las medidas y recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud. Lo mismo aplica para los deportistas en el momento de transportarse. Entonces, inclusive ya en la página del Estado existe una habilitación para actividades federadas. Si alguno cuenta con movilidad, podrá movilizarse con este permiso para llegar a su zona de entrenamiento. Y en el caso de lo que comentas, sea Virena, o sea algún espacio del Estadio Nacional, o sea alguna otra infraestructura como campo de mar, o la piscina, porque todo el deporte no se concentra en un solo sitio, de ninguna manera. Somos 57 federaciones. Tenemos que darles el permiso para esa locación y que esa locación cumpla con todos los permisos, perdón, con todos los protocolos para poder ingresar a esa. En caso de Virena tendrá que tener todos los protocolos para el ingreso, primero el recinto, y después los protocolos para ya el entrenamiento deportivo. Y lo mismo para cualquier otro centro. Ajá. Ahora, esto tiene, si bien es cierto, ya el decreto está en vigencia, obviamente el adecuarse al protocolo que exige esta autorización no va a ser inmediato. ¿Se han propuesto algún tiempo, les ha dado algún plazo, le ha dado algún plazo a las federaciones, o es de acuerdo a como ya estén acondicionándose a esta norma? Bueno, el 95% de las federaciones presentaron un protocolo integral, de cada uno, porque cada deporte es particular y tiene sus propias particularidades. En ese sentido, casi que les digo que un 90% ya lo han presentado, 95% ya todos los han presentado. Esta primera etapa es de un acondicionamiento físico general que es transversal a todos los deportistas. En la medida que estos vayan siendo aprobados por MINSA, estos lineamientos generales, comenzaremos a emitir las autorizaciones. Pero sí, como bien dices, hay un periodo de implementación. Hay que comprar los equipos, hay que comprar los pediluvios, hay que comprar las mascarillas, habrá que comprar el gel, el alcohol, todos los implementos de protección que se necesitan, así como establecer los horarios, ver las comunicaciones. No es de un día para el otro en que ya se puede empezar. Nosotros calculamos que de repente en unos cuantos días más ya podamos tener al primer grupo de deportistas en sus sedes de entrenamiento. Dos preguntas. ¿Al momento todavía no se ha emitido ninguna autorización? Al momento no, porque como te digo, esto ha salido el sábado a la tarde. Hemos trabajado, agradezco mucho a las federaciones, porque trabajó con nosotros el día lunes con los presidentes, ayer se trabajó con los jefes de unidad técnica, básicamente para entrar al detalle de los requerimientos y los implementos que van a necesitar para poder autorizar estos permisos. Los implementos, entre otros, pues ya los habías mencionado, el gel, jabón, las mascarillas. ¿Esto va a correr por cuenta de las federaciones o el IPD está pensando en entregarlo de acuerdo a la cantidad de deportistas que propongan las federaciones? No, lamentablemente el IPD no cuenta con esos recursos. Nosotros tenemos las subvenciones que se le entregan a las federaciones deportivas. Habrá algunos casos excepcionales que lamentablemente todavía no hemos podido desembolsar la subvención, pero estamos tratando de solucionar desde el punto de vista legal esa situación. Y las federaciones son las que van a asumir esos costos, considerando que hay muchísimas actividades que se han tenido que postergar o cancelar, con lo cual le deja cierto aire de la gestión presupuestal de las federaciones. Correcto. Ahora, hablábamos de los deportistas, que son básicamente quienes nos preocupan en estos momentos en cuanto a lo que es la parte deportiva. Hay varios deportistas que lamentablemente esta situación los cogió en el extranjero. De hecho, hace unos días tuvimos conversación sobre el tema, el caso de Carla Rueda, quien ya felizmente se encuentra en nuestro país, gracias evidentemente a gestiones que se pudieron acelerar con la cancillería o con el consulado, sobre todo de Rumania, que era donde tenía las mayores dificultades. Esto ha generado que otros deportistas también comenten su situación. ¿Cómo se está viendo este aspecto, Gustavo? Creo que ya lo habíamos comentado algo en nuestra conversación anterior, pero se han ido dando las situaciones posteriores, ¿no? Exactamente. Tenemos algunos atletas, por ejemplo, tenemos un chico de fundismo en México que ya está siendo atendido por el consulado, está en un hotel, los gastos están siendo cubiertos por el... O Servicio Rojas. Exactamente. Y lo que estamos tratando de gestionar es que cuando existe el vuelo humanitario, pues que pueda tener algún espacio para volver. Sin embargo, como te digo, no es sencillo el caso que menciona de Carla. Carla tuvo que hacer 20 horas por tierra, si no me equivoco, para poder llegar a Turquía y embarcarse con Ángela. Entonces, no es tan sencillo porque también se tienen que tomar en cuenta las condiciones de cada una de las personas que también se encuentran allá, de otros ciudadanos. Sí. Tu tema de vulnerabilidad, edad, recursos. Entonces, hay muchas variables como para decir, ya, te doy el asiento, suben el vuelo humanitario. Y también hay que ver si hay la disponibilidad de que en estos momentos existan vuelos humanitarios. Eso, porque además los vuelos, el paréntesis es que estos vuelos no es que vengan solamente las deportistas, son vuelos para todas las personas que están necesitando este tipo de ayuda y obviamente hay que estar supeditados a cómo vengan, ¿verdad? Exactamente. Y el tema de gestión, yo felicito al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, a los consulados, que están muy pendientes de los compatriotas peruanos que están en el extranjeros y cada vez que hemos llamado para preguntar acerca de algún deportista en particular, siempre nos ha contestado, siempre han sido muy amables, siempre han contactado con este deportista. Todavía tenemos a Marcela Castillo en Corea, está siendo atendida por la embajada. La medallista. Exacto. Pero en ese momento no tenemos ningún vuelo con el que pueda regresar, tendría que moverse hacia algún destino de Europa o de América y ya es otra gestión y otra complicación aún mayor. Se encuentra muy bien atendida Marcela por nuestra embajada en Corea, por lo que converso con ella, ¿no? Entonces, aquellos que podemos identificar y podemos ayudar, obviamente lo vamos a hacer. Desde nuestra parte también, en la medida de lo posible, nos contactan y también vamos a darles a conocer estos casos, básicamente por la intención de apoyar, de apoyar entendiendo las dificultades que se presentan porque a veces se piensa, ¿no? Ah, ya, yo pido y me dan y ya, qué genial. Y no es así. La situación es complicada. No, como te digo, hay muchas variables que se analizan. Te digo, en algunos casos nos ha costado mucho más que otros. Teníamos chicos que decíamos, ya lo tenemos ahí, ya pueden venir. Le decimos, no, mira, tengo un grupo que ya estaba con anterioridad y tu deportista no tiene la característica de vulnerabilidad que tenga que volver necesariamente al país. Entonces puede aguantar una semana más o dos semanas más y después volverá. Y así ha pasado. No todos han vuelto inmediatamente al país. Y se entiende, se entiende, porque hay compatriotas que le están pasando muy duro y si lo pones en una balanza ya corresponde a cada ente evaluar y priorizar. En la medida que podamos apoyar, obviamente lo vamos a hacer. Gustavo, para cerrar esta nota, porque sé que el trabajo ahora se ha vuelto 10.000 veces más arduo que hace unos días que ya era fuerte. El retorno de actividades todavía está siendo y resultando muy, muy complicado en general. Ya hemos visto que no todos entienden esta nueva cuarentena y estas flexibilidades de la misma manera. Sobre todo, hay quienes están entendiendo que la flexibilización es salir y hacer todas las cosas a lo largo. En el caso del IPD como entidad, como institución, van a priorizar, como dice la norma, el trabajo remoto, cómo se van a realizar las actividades posteriores ya de cara a lo que pueda suceder, no ahorita, sino después del 30 de junio, entendiendo que en este periodo se pueda ir bajando esa curva que hasta el momento nos está resultando sumamente dolorosa. Sí, a ver, como también dentro de esta norma que salió el día de sábado, se autoriza al sector público hasta un 40% de poder regresar a las actividades, pero también fomenta el trabajo remoto. Dentro de la coyuntura en la que nos encontramos hay muchas actividades del IPD que realizaba de manera cotidiana que no se van a poder realizar, tipo la academia, no se va a poder realizar, el camión de deporte, otros tipos de actividades que conllevan aglomeraciones de gente, no se van a poder hacer y se están siendo reducidas y replanteados. También es de público conocimiento, a través de un decreto en que parte del presupuesto del IPD se devolvió al Ministerio de Economía y Finanzas para hacer una gran bolsa para apoyar el tema de la emergencia y se entiende, a todas las instituciones del gobierno se las recuerdo porque es lo que toca y me parece que está dentro de lo aceptable y muy bien por parte del gobierno. En ese sentido nosotros no queremos ir más allá de lo estrictamente necesario porque estamos en una cuarentena. Es importante reconocer que estamos en una cuarentena y estamos en una emergencia sanitaria. Las actividades se deben reducir de la movilidad lo indispensable, de acuerdo a lo que le toca a cada uno. En ese sentido del IPD esta semana no hemos vuelto. La próxima semana seguramente se habrán actividades mínimas, básicamente de mantenimiento o algunos temas de archivo o algunos temas que necesariamente tienen que ser físicos, lo cual no significa que el IPD no esté trabajando. Nosotros hemos cambiado nuestra plataforma a todo virtual, desde una mesa de parte virtual hasta las comunicaciones, el sistema de gestión documentaria, todo está siendo virtual y cada uno lo viene trabajando de manera remota. Si hay un trabajo mantenimiento que se tenga que hacer físico, como el mantenimiento del campo del fútbol, en el estadio o el mismo estadio, en ese sentido sí vamos a volver con actividades mínimas y en la medida que vayamos cómo se va desarrollando esto, iremos incrementando si es necesario. Si no, seremos parte del grupo de gente que toma conciencia que aún estamos en una cuarentena y que tenemos que apoyar. Y desde aquí aprovecho para decirle que estamos en una situación de emergencia, tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar las normas y tratemos de hacerlo indispensable, solamente lo más necesario para nuestra actividad diaria, pero en la medida de lo posible cuidarnos. Me ganaste porque justo te iba a pedir que nos dieras o que cerraras esta entrevista con una recomendación, no solamente a los deportistas y a todas las personas que están involucradas con el deporte, sino también al público en general, que a través del deporte puede incluso generar mayor o tener mayor aprendizaje a veces que muchas de las normas o muchas de las recomendaciones que se dan a paro. El deporte no solamente es una industria que tiene que ser reconocida como tal, sino también hay una parte de entretenimiento para la población en general y lo más importante es un motivo de orgullo para nosotros como país en el caso de nuestras selecciones nacionales o en el caso de los clubes o los equipos, eso es un motivo de orgullo. Entonces desde el pequeño espacio que puede tener el deporte, tenemos que hacer nuestra tarea, mantener la seguridad, cuidarnos, volver a nuestras actividades federadas en los términos que te he comentado antes, pero sobre todo colaborando con que la epidemia sea controlada, esa bendita curva sea reducida y podamos seguir adelante con nuestra nueva normalidad. Gustavo, muchísimas gracias una vez más por esta deferencia con nosotros. Éxitos obviamente en la labor, éxitos que van a redundar en todos aquellos que están involucrados en el deporte y nos mantenemos en contacto porque sé que todavía hay mucho por hacer y mucho por conocer para que todos estén atentos a lo que ocurra con nuestro deporte y lo que ocurre generalmente en nuestro país durante esta etapa tan complicada que nos está tocando. Muchas gracias Margarita, suerte. A ti, hasta pronto Gustavo. Y estuvo con nosotros Gustavo San Martín, presidente del Instituto Operando del Deporte, aclarando las implicancias del último decreto supremo emitido por el gobierno para esta nueva etapa de cuarentena que va a durar hasta el 30 de junio. Nosotros los invitamos a seguir en nuestra plataforma, en nuestras plataformas para conocer más de lo que está ocurriendo en el deporte nacional y también de nuestros deportistas a nivel internacional. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.